hola chicas y chicos como están espero que todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra mis amores y en el vídeo del día de hoy les quiero compartir una base que me encantó y se llama hotel de vitaminas las chicas que son juiciosas saben de qué marca estamos hablando aparte de la base les quiero compartir los swatches de los tonos de esta marca así que bueno chicas como pueden ver aquí les quiero compartir que la uña que teníamos machucada fracturada el día de ayer como pueden ver chicas la estaba maquillando y no me había dado cuenta que estaba con la fractura había crecido fracturada y hacia arriba con su fractura entonces claro llegó el momentico que ya se vio muy larga que se sacó así que chicas que dicen limita emparejamos y listo ya si ella vuelve a crecer ya completica parejita está gracias a dios va creciendo muy bien chicas ahí está así que si les quería mostrar y no se vayan a atormentar a las chicas que les gusta ver las uñas parejas cortas lo lamento pero esta paisita cuando pasa esto consintemos la uña la cuidamos bastante para que vuelva a crecer las demás no tienen las culpas ellas están bonitas miren chicas juiciosas así que bueno esta manicura yo sé que ustedes me van a preguntar por ella si la quieren ver me lo dejan saber para hacerles un videito al menos con tres diseños en un solo vídeo así que miren mis amores y si la tengo en un tono oscuro para que se anime se motive no se desanime así que cuando pase eso chicas ánimo no pierdan la fe así que bueno vamos a comenzar con el videito del día de hoy esta manito está en tono plata me encanta ese plateado miren qué lindo se saben que mi estos enmaltes mentalizados con brillos los amo así que bueno vamos a comenzar con el videito del día de hoy van para la hermosa mireya león saluditos mi corazón es con mucho cariño ya ustedes saben también le quiero enviar un saludito muy especial a un esposo hermoso él es el esposo de la hermosa carol él se llama fabián álvarez quiero invierte saluditos y darte las gracias por consentir tanto a mi carol eso me alegra bastante saber que esos esposos aman y consienten a sus esposas así que gracias saluditos vamos a continuar con la hermosa diana marín mi diana saluditos y me encanta lo que dice si los números de las chicas que venden así que si ustedes venden algún producto lo pueden dejar aquí en los comentarios o si me lo quieren enviar chicas para que yo los muestre en el canal me pueden enviar mensajito por mi correo electrónico o por instagram listo recuerde que yo no les cobro nada de eso chicas ustedes me envían sus productos obviamente el envío y todo y yo me encargo de mostrarlas dejar datos y el resto listo mis chicas así que saben que es con mucho cariño vámonos con la hermosa nelly hernández saluditos y que vamos a continuar con la hermosa carolina calderón y ella es la chica hermosa a la cual envié saluditos al esposo así que muchas gracias a don fabián álvarez por consentirme la tanto vámonos con la hermosa ginelda muchos saludos mi corazón bendiciones con la hermosa diana medina con la hermosa esmeralda lópez torres saluditos mis amores vámonos con la hermosa gabriela lópez y termino con la hermosa yaqueline barrera después de sus saluditos si ustedes quieren que yo les envíe saluditos si están de cumpleaños alguna persona en especial ustedes déjenmelo saber en los comentarios con fechas y todo por si es cumpleaños y si son de los primeros en comentar este vídeo los estaré saludando en un próximo vídeo así que bueno amores les quiero mostrar que nos vamos a ir con los swatches primero de esta hermosa marca chicas de la marca de roder cosméticos como ustedes recuerdan ellos nos enviaron sus hermosos productos miren brillos vamos a verlos en función el día de hoy este tono hermoso yo ya lo utilicé así que les voy a dejar la fotico por acá listo miren este otro tono está hermoso y obviamente el brillo acrílico que no nos puede faltar así que bueno voy a comenzar con los tonos perdón más oscuros a los más claritos si notan que esa paisita se escucha raro así chicas no voy a quedar sin voz pero aquí sigo acá los tonos que ellos nos enviaron que es este que se llama mora bora la pigmentación me gustó mucho chicas dura también bastante tiene un buen brillo un buen secado no tiene olor fuerte para nada así que por aquí les voy a dejar miren este su hachecito tan lindo pueden ver la pigmentación que está súper buena chicas esto en stamping debe ser una locura chicas así que bueno aquí les comparto este hermoso tono así luce se ve muy lindo vámonos con este azul metalizado se llama azul intenso este ya lucen mis uñas como les digo con este que es metálico pude comprobar pues la duración no se cayó para nada arreglamos casa cocina hicimos las cositas y las uñas seguían intatas de éste sí le di dos capitas chicas para que quedara así súper perfecto en mis uñas miren amores espérenme yo las corro de para acá listo ahí como les digo chicas tienen buen secado me gusta la brocha este es el tono que se llama buga villa recuerden que son esmaltes de 10 ml la brocha chicas abarca súper bien la uña como pueden ver la pigmentación no niega miren chicas ustedes mismos lo están viendo no le estoy haciendo cortos ni nada vámonos con este otro tono guau un tono coral que ya saben ustedes así se ve y con luz cambia así que bueno muchas de ustedes me han preguntado para cómo hago para que los esmaltes no se me sequen cuánto es el año o los años que duran los esmaltes pues chicas los esmaltes desde que ustedes los tengan bien tapadito les van a durar mucho hasta cinco años y si lo tienen bien cuidado no pasa nada como pueden ver este esmalte es mucho más líquido que el resto de los tres que hemos utilizado aquí lo pueden ver ustedes mismas guau chicas así que listo este está más líquido y estos están como más cremosos vámonos con este verde que lleva por nombre turquesa está 157 turquesa así que bueno vamos a ver si este el líquido cremosito listo miren este es otro cremosito que se dejó aplicar súper bien déjenme saber qué les parece este formato para mostrarles su hachecitos cuando las marcas nos envíen sus productos a mí la verdad me encanta porque así ustedes pueden ver los tonos este no los mostré se llama rosaliz miren chicas también está bien líquido a este le debemos de dar dos capas para cubrir por completo miren chicas como pueden ver guau bien líquido si está miren chicas así que éste le damos dos capas ok continuamos con este que me hace ojos miren esto tan lindo puros brillos carambas sexy vámonos con este lo voy a escapar y les sigo diciendo chicas los esmaltes desde que ustedes los tengan en un lugar fresco que no les dé la luz ni nada chicas les van a durar mucho y lo más importante es que si ustedes ponen a revivir los esmaltes con el diluor de esmalte nada más lo pueden hacer dos veces ya después de las dos veces ese esmalte no sirve listo miren qué lindos vámonos con el tono blanco miren qué lindo ese es el tono blanco 12 guau están muy hermoso así como les digo chicas tienen buen secado no son de olor fuerte hay por dios yo como amo el tono blanco y miren este está bien pigmentado chicas y no es tan líquido como el el resto llevamos dos líquidos y el resto cremositos y el último es este con brillos miren chicas guau ahí pueden ver en la cajita de información o por acá les dejo el número chicas gracias a las que me han mostrado que esta marca donde ustedes viven la encuentran más fácil eso me hace muy muy feliz chicas y me alegra bastante gracias a ustedes conozco esta marca así que en serio dios las bendiga guau yo amo los brillos y este está hermoso así que miren chicas espérenme yo bajo la cámara de dónde la pongo y les muestro así de cerquita miren chicas este es bien líquido y este también listo el resto están bien pigmentados ahí están miren ese ay qué lindo se ven hermosos chicas los brillitos este no se preocupen por el tapete que después de que se se que nos puede levantar listo miren chicas ahí están los fachecitos de esta hermosa marca que se llama roder también les cuento que somos embajadoras de la marca roder así que gracias amores gracias así que continuamos otra cosa que nos estuvo enviando esta hermosa marca aparte de estos tonos tan lindos que ya pueden ver que manejan diferentes tanto cremosos como muy líquidos así que bueno está para todos los gustos chicas ellos también nos consintieron con dos de sus nuevas bases una de ellas es esta que es el batido extra nutritivo de pepino y romero chicas esta les va a ayudar con las uñas delgadas y quebradizas yo ya les dejé la reseña de esta base en el canal así que se las voy a dejar por acá arriba o en la cajita de información listo miren chicas así que bueno la que sigue y les quiero mostrar yo sé que esta la van a amar las chicas que están batallando con el crecimiento de las uñas y es la que estoy utilizando en mi mano derecha chicas aquí está mirenla acá esta es cotel de vitaminas cuidado integral de uñas extra crecimiento chicas miren con esta es con la que estoy cuidando esta manito y pues la verdad miren chicas vamos muy bien están cortas por lo que yo las rebaje para que le hicieran compañía esta mano y quedaran pues más pareja con esta si no lo pienso hacer así que sí espérenme chicas que la cámara cámara se está deslizando casi se nos cae la cámara por dios ahí si es que nos quedamos sin que hacer vídeos chicas bueno les estaba hablando de esta que es la base de la marca de roder con tel de vitaminas base tratamiento ahí está chicas les quiero mostrar una ver cámara ahí están chicas los tratamientos que hemos desarrollado bajo nuestra fórmula bio roder logran la reconstrucción natural de tus uñas teniendo una fórmula libre de formor veído basada en ingredientes activos naturales que protegen y fortalecen la salud de tus manos las bases con tratamiento pueden ser utilizados sólo sobre las uñas como tratamiento de cuidado o como capa protectora inicial antes del aplicarse el esmalte listo chicas ahí pueden ver que estas cajitas me encantan miren en la parte de abajo dice cotel de vitaminas es el tratamiento base ideal para el cuidado integral de las uñas es un complejo de ingredientes activos que promueve el crecimiento y la renovación celular dando como resultado uñas más sanas y fuertes moda de uso después de desengrasar las uñas aplica una capa de tratamiento base bio roder asegúrate de cubrir la total de la superficie una vez secas puedes proceder a aplicar la primer capa del esmalte roder de tu preferencia así que bueno chicas ahí les comparto pero ustedes saben que a esta paisita le gusta aplicar las dos capas la primera porque la primera se las orden las uñas con la segunda estamos asegurando que no se vaya a levantar de que no se nos manchen las uñas así que ahí les muestro mis amores esta me la estoy aplicando cada tres días que estoy haciendo diseños para ustedes chicas para los que no me siguen en instagram las invito que lo hagan amores por allá hacemos en vivo si pueden interactuar con esta paisita hacerle todas las preguntas que ustedes tengan pendientes así que en la cajita de información se las dejo este es el tono y les digo de una vez chicas no no afecta para nada no van a quedar las uñas de este tono como amarillas no chicas así que miren amores esta es la base que les querría recomendar el día de hoy recuerden que la cajita de información yo les dejo siempre que tengo el contacto o redes sociales de las marcas se las dejo ahí o por acá mismo en los vídeos así que muy pendientes mis amores miren chicas es una marca muy completa aparte tiene más cositas para embellecer nuestras mujeres así que las invito chicas a que se den la pasadita por la página de roder cosméticos las que de pronto no lo han visto se los voy a compartir ustedes saben que yo todo se los muestro así que chicas mientras tanto vayan mirando acá y me dicen qué tono les gustó más cuál quieren ver en el próximo vídeo listo para yo poder estar ahí super activa con ustedes aparte de las manicuras que ustedes ya me pidieron que una fue la del diseño crack helado y la otra fue el de grado con los tonos pasteles y esta que es con mariposas con stamping así que sí chicas yo las tengo pendientes miren amores por aquí está la página de roder cosméticos ahí está son de bogotá que el contato ahí están chicas míralon ahí así que listo mis amores así luce vean por acá ya subieron las bases así que las invito chicas son unas bases geniales ahí están es genial yo lo recomiendo vamos a ver los comentarios miren qué precio tienen las tres bases desde méxico gracias mis amores los quiero así que bueno ahí están chicas y por acá les voy a dejar mi instagram porque muchas me dicen que no me encuentran pues chicas miren acá estamos esa es la paisita ahí está así que bueno amores miren aquí está la manicura que tengo el día de hoy miren chicas con cosmético lumelic listo así que pueden ver el crack helado que tanto les gustó chicas el crack helado el degradado perdón con relieve chicas muchas quieren ver esa técnica así que pronto se las comparto listo y así vamos así que bueno mis amores no haciendo más por el vídeo de hoy por acá les dejo mi recomendada que es esta base mejor dicho las dos bases de esta marca recuerden que tienen otra que es de uva esa nos falta por probarla ojalá pronto la tengamos y les cuento cómo nos va hasta el momento estas dos hablan muy bien cumplen con lo que prometen sí chica así que miren mis amores ahí está como pueden ver el secado de los enmaltes es rápido que como levanto estoy acá miren chicas así de sencillo miren se levanta súper fácil ya está completamente seco lo retiramos no pasó nada en el mantel así que las quiero mucho mis amores con la ayuda de dios nos veremos por aquí mañana a las 7 de la mañana hora colombiana las quiero